e hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal si esta es la primera vez que uno de mis vídeos te invito a que te suscribas y activas la campanita y las notificaciones para que no te pierdas ninguna de mis vídeos y martes pero ustedes es miércoles hoy día se va a subir la zona de infinito que es también en el título de los mares piratas vamos a intentar jugar hasta que el tiempo nos alcance los mares piratas la primera vez que juego se llama botín del muerto nivel 1 a jugar hola vecino bienvenido a botín del muerto lo saque haría vamos a jugar todo 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 obviamente mejorar mi girasol 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 masoles altoporta congelada masoles y el ultimo vamos 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 bien acá arriba viene uno de los dos con el percatel hola amigos hola amigos hola amigos masoles y ahi tenemos una estrellera de coltapultas congeladas salida de final y ahi son 30 ganamos amigos a los primeros niveles que ganamos monedas y ahi y ahi y ahi y ahi y ahi y ahi Recoge 40 paquetes de semillas 10 paquetes de semillas restantes Continuar Vamos con el nivel 2 Bueno, en este caso Yo Pero ya que tenemos Las indias No va a ser efectivo en nieve Pero El no Mejora las juntas Mejora el hierba lupa Todo Entonces lo mejoro Está por ahí Bueno, vamos Acá todo este sitio está todo con agua Sol ¿Dónde se me está poniendo los 6 años? Un poquito más Y Acá puedo ponernos así Sacada y blanda El vino Está congelada Está congelada Unenos para acá Más congelada Hierro de lupa Hierro de lupa Última congelada Hierro de lupa Acaba de estruir con esto Estruir el cañón Y ganamos Ganamos amigos Otra vez Nivel 2 Ahora vamos a ir por el nivel 3 Botín del muerto Ay amigos Bueno sigamos amigos Creo que vamos a desear que hay dos niveles más No pero ahora estoy con hielos Podría ser a él ya que nos va a ayudar A botar a los zombies Al mar Ahí está ya sé dónde la voy a poner Tenía su La guarda selva A por ahí Hoy voy a estar pasando Vamos a ver si lo sale Si lo sale Si lo sale Voy a poner hasta acá Hasta acá Hasta acá Hasta acá No tengo ni idea Amigos Miren mi estrategia Puedo hacer Miren mi estrategia Puedo hacer Amigos Este tege Puedo utilizar Este tege Puedo utilizar Amigos A ver acá Esta Acá Hierba lufa Congelada Nutrienta Nuestros Hierba lufa Nutrienta No es Ya robó Amigos Y murió Ganamos Dios Guarda selva Se quedó con las ganas De botar a las zombies Al final Nunca Ni un som Por el medio Amigos Vamos a jugar Un último nivel Ok Bueno amigos Sigamos Perdón por el anuncio Bueno creo que no lo vieron Ustedes Nivel Wow 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 Un nutriente No Ah Que podría Ser O No Boomer Mejor Para darles Entendido Cuando vienen Por atrás Ya que no tengo Una planta Que me defiendo Por atrás Vamos Amigos Gracias por los 57 Suscriptores Bueno ahorita Y vamos 57 Cuando empecé No se cuantos Tenemos ahorita Gracias igual Amigos Saludos Son de los Que comentan En el video Anterior Tú comentas Cualquier cosa Ya te estaré Saludando En el video Que viene Nutriente Soles Más soles Más soles Bien ahí Un sol Me lo voy a matar Con el boomerang Ay Ok A ver acá Este acá Otro Más acá Vamos a acordar El antiguo Egipto Ya que Estás pintando Múmeros Y los navisantes Como del antiguo Egipto Campalga 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 Ay Si Bota La campalga Ay No 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 Vamos Aquí Múmeros 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 Hiervalupa También Otro Que Los navisantes Hiervalupa Una helada Unos Seguisantes Hiervalupa Pongo hiervalupa Y ya quedó Ganamos amigos Uno más No Ya no me sacas tiempo Ya son 10 minutos Hasta que mande los saludos Vamos Al jardín Cuando vamos a comprar A ver Esperemos Guardar y salir Para la otra Ya será Pues sería la parte 2 Bueno amigos Llegamos Perdón por el anuncio Ahora vamos A la tienda A ver Que atuendos hay Que disfraces Oh Solamente hay uno La receta perfumada Lo compro 25 diamantes Espérense amigos Se me está bloqueando Mi celular Ahí está Comprar Comprando Continuar Ahora vamos A nuestro jardín Ya que hemos gastado Algunas plantas Ay perdón amigos Vamos al jardín A ver A ver Que plantas Solo dos Ok Agüita Ah me tocó Ok Me tocó La otra No sé Como se llama 10 13 Mejora Mejora Y Amigos No se puede mejorar Ni si Esta planta Ya está mejorada Aún en un nivel Creo que yo mismo La mejoré Por accidente Ahí no sabes Bueno amigos Bueno amigos Ahora Paso a mandar Saludos A las siguientes Personas Un saludo Saludos Un saludo Para Chiguiwilly 921 Soy del Facebook La neta Buen video XD Buen video Gracias Luego un saludo Para Frank Juega Yo también subo Continuando de calidad Planta Si amigo Ya sabemos Ya te di like En los videos Voy a dejar otra vez Tu canal En mi descripción Para que vayan a suscribirse Y por último Pero también muy importante Mi amigo Queridísimo José Héctor Saucedo Flores Gracias Dice gracias Nomás Pero seguro Me está agradeciendo Por saludar Y en este video También te voy a saludar Bueno Eso sería todo Espero que les haya gustado El video Si ya saben Suscríbanse Y denle like Todos mis videos Y activen la campanita Para que no se pierdan Ninguno de mis videos Bueno Ahora si amigos Creo que esto sería todo Básicamente Mañana No se pierdan Mi dedo del tronco Y bueno Chao amigos